Edson Gerardo González Espino se colgó tres metales más, dos de oro y uno de plata en natación para deportistas ciegos y débiles visuales dentro de la Paralimpiada Nacional 2014. El primer metal dorado fue ganado en la modalidad de 100 metros pecho clasificación S12, con tiempo de un minuto y 46 segundos, logrando así su primer pódium del día. La segunda sería en la prueba de 200 metros combinado individual, con una marca de 3 minutos y 51 segundos. Por último, el estudiante de derecho consiguió otra presea, esta de segundo lugar en la prueba de los 50 metros libres, con tiempo de 39 segundos, cerrando así una excelente participación en esta justa Paralímpica Nacional.